Yo agradezco porque la semana pasada, cuando hice mención del lagartito, ha tenido buena receptividad. O sea, la mayoría de personas lo han tomado a bien. Miren, qué bonito, una mascotita, un lagartito, cariñoso él, simpático. Sin embargo, nos faltaron algunos, llamemos, contrincantes, rivales políticos que se han molestado y han mostrado su cólera, su enojo. Y no han podido disimular su impotencia por ver que nosotros vemos cuadrado tener en el partido de mascota un lagartito. Cuiden su hígado. No rellenen tanto. He visto algunos periodistas que se referían al tema con una cólera. Y pues, veanlo de buena manera. ¿Quién no va a querer una mascota tan simpática y bonita como un lagartito? Así que, tranquilos, cuiden su organismo. No se estresen por gusto. Y son gajes de oficio trabajar en este sentido. Y no por un tema político están poniendo en riesgo su salud. A todos ustedes, igual, a los que han dado buenos comentarios, el agradecimiento. Y a los que les ha amargado, a los que se han molestado con esta iniciativa, también un abrazo para todos ustedes. Y les deseo igual lo mejor. A pesar que se molestan, tranquilos. Abrazo y también para ustedes, que les vaya muy bien.